Bueno, en el caso de este influencer que se llama Yari Lu se sigue haciendo viral porque ella fue abandonada por su ex-manager o él decidió no seguirla manejando ya que ella presentaba o presenta problemas de salud y ella estuvo en un en vivo con otro influencer de aquí de TikTok y más o menos esto fue lo que dijo. Les voy a hacer un pequeño resumen, aunque vi mucha discordancia entre ella y lo que la abogada decía, creo que es la abogada, la señora que estaba con ella. Vi muchos como que desentendimientos. Él me trajo pan de mi tía para acá. Él me utilizó. Él no trajo ni siquiera ni real para acá. No trajo ni real. Segundo, trajo unos montes. No me trajo ni real para la pastilla. Que Cazón llegase a aparecer a quererle apoyar a ella si ella quiere que Cazón la apoye. Que Cazón me apoye a mí, fue que me lanzó, me quedó contra el piso. Yo no quiero nada con esa basura. Ya él me hizo tanto daño. Él me mató a mí, yo alante de todo el mundo. Yo no quiero nada con usted parte con esa basura. Porque como yo le dije, más allá del tema de Cazón y Yarilú, que yo lo confirmo, yo también hubiese entregado a Yarilú. Porque es un tema delicado de salud, Pablo. Esto no es un tema de que bueno, porque yo no quise seguir con ella. No. Es un tema de decisión. Es un cáncer agresivo. Dicho por la misma oncóloga el día de ayer. No puede traerme un mercado para acá. Ni un mercado. ¿Por qué no va a la cara? Porque es un sinvergüezo, un tapadón. No puede traerme un mercado. Bueno, suscríbete a mi YouTube, me entra a Random By Javier Piña, comenta, compártela y le seguiré dando seguimiento a este caso que está muy viral en Venezuela.